¿Qué tal? Bienvenidos a El Inversor como todos los sábados. Estamos de 12 a 1 acá por América 24 con estos temas que tanto nos da hablar que es el tema económico y que vamos a hacer nosotros con nuestra plata, etc. Ahora, ¿vieron qué dinámica que hay? Todos los días, a veces yo digo cuando termine el programa, che, tendremos algún tema para charlar la semana que viene. Y mirá, qué suerte. La realidad argentina nos permite tener temas todo, pero todo el tiempo. ¿Qué vamos a ver hoy en El Inversor? Bueno, un tema realmente importante. Ya están saliendo las vacaciones de invierno, muchos ya lo han organizado, otros no saben qué hacer. Pero en realidad hay que empezar a planificar y aprovechar el tiempo. Y mucha gente dice, bueno, uy, tengo con los chicos. ¿Qué voy a hacer con los chicos? Bueno, tenemos gente de viaje con chicos, es decir, especializados efectivamente en familias que viajan con chicos. Vamos a estar charlando acá a dónde vas a poder ir, etc. Segundo, ¿qué hacer con tu dinero? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué invertimos? ¿Qué es una opción? ¿Cuál la otra? Las típicas preguntas que nos hacen acá en El Inversor. Bueno, le hemos invitado a Nicolás Lidikov, que va a venir a contarme y vamos a charlar juntos con él, a ver qué hacemos con tu plata y cómo podemos, sobre todo, cambiar la mente. O sea, la idea es cómo vas a dedicarle tiempo a cuidar tus ahorros. Finalmente, algo que yo tenía una curiosidad hace muchísimos años, que es, ¿qué es el tema este de una impresora 3D? Porque la 2D ya, viste, esta imprime. Pero hay una 3D que hace cosas, no me quedaba demasiado claro. Bueno, la tenemos acá. Acá vas a ver lo que es una impresora 3D, qué es lo que se viene de acá para adelante. ¿Existen las 3D hace mucho tiempo para diseño? Sí. El tema está que están bajando mucho de precio y se está convirtiendo en un artículo que podés tener en tu casa. Eso lo vamos a estar viendo acá también en El Inversor. Por supuesto, empezamos con los temas que tienen que ver con los invitados, que son candidatos políticos de Economía. Hoy vamos a tener invitado a Claudio Lozano, también que va a venir a hablar y decir sus propuestas, sobre todo hablando del tema económico que te preocupa a vos también. Vamos con la editorial, los temas que tenemos de la Argentina. Y, por supuesto, empezamos nuestro querido, sí, él, que ahora va a darnos de hablar de al menos de acá hasta noviembre, que es nuestro querido pan. El pan, finalmente, ¿tenemos pan a 10 pesos? Bueno, el pan a 10 pesos al menos hasta las 10 de la mañana, más o menos, en realidad es hasta que se termine. Después ya sube a 18, 19, etc. ¿Por qué? Porque el tema está que harina no hay. ¿Qué pasa? Acá yo quiero aclarar dos cosas. A ver, primero, no es una sorpresa que la harina haya subido lo que está subiendo. Cuando el año pasado se sembró trigo, salió el dato directamente, y esto estoy hablando, mirá, escuchá esto, yo te estoy hablando agosto del año pasado, salió que la cantidad de hectáreas sembradas de trigo en la Argentina era la menor en los últimos 110 años. ¿Escuchaste? O sea, hacía 110 años que no se sembraba tan poco trigo en la Argentina. Obviamente, si sembrás poco, ¿la producción qué va a ser? Poca. Entonces resultó en 9 millones y medio de toneladas. De los 9 millones y medio de toneladas que tenía la Argentina, se autorizaron exportaciones por 3 millones, pero solo se exportaron 1 y medio. Entonces, Tomás, me quedan como 8 millones de toneladas. La Argentina consume 6, debería sobrar. Hay un problema. El trigo, como fue muy húmedo, tiene una enfermedad que se llama fusario. El fusario no es apto para consumo humano. Y eso, más o menos, el 28%, 28, 30% del total, es decir, casi 3 millones de toneladas tenían fusario. 8 menos 3, 5. Consumimos 6. Te quedaste sin un millón de toneladas de trigo. A menos que empecéis a usar la de fusario, que se está usando. Y que ese es un tema que hay que tener muchísimo cuidado. No es algo que te vaya a matar, pero es algo que te puede llegar a indisponer. El fusario no debería estar comercializándose y se lo está haciendo. ¿Qué pasó? El gobierno ahora dijo, bueno, apareció la harina. Yo apreté y apareció la harina. Ahora, es lógico que aparezca la harina. ¿Por qué? Porque la cosecha de trigo es una vez por año. Vos cosechas trigo una vez por año. Pero te tiene que durar todo el año. Entonces, obviamente vas guardando. Porque vas a consumirlo. La pregunta es, ahora yo esfuerzo para vender pan ahora. Para tener más harina ahora. Ahora, la próxima cosecha de trigo viene en noviembre. ¿Qué hago de acá en noviembre? ¿Qué, vamos a tener los plazos de agosto nada más, de octubre? Digo, seamos más responsables con el tema del manejo de pan. ¿Cómo vienen las hectáreas sembradas este año, chicos? Más o menos como el año pasado. Por lo tanto, el pan, ¿qué va a pasar el año que viene? La misma situación. Entonces, empecemos a ser responsables. Tenemos que pensar de nuevo qué estamos haciendo con la producción de trigo en la Argentina. No puede ser que en la Argentina falte pan. Otra vez sopa. Vamos al siguiente punto. ¿Sí? Y ahí tenemos, la inflación. Bueno, finalmente salió el dato de la inflación esta semana. Lo esperábamos todos. ¿Por qué? Porque junio era después del descongelamiento. Cuando congelás, viene un pequeño tema, que después descongelas. 1,93 dio la inflación, efectivamente, de acuerdo a los privados. Y, o del Congreso, perdón. Y 0,8 la del INDEC. ¿Qué características tienen las dos? Que las dos son mucho más altas que junio el año pasado. En junio del año pasado era 1,6, ahora fue 1,9, casi 2. Y en junio del año pasado, según el INDEC, fue 0,7 y ahora fue 0,8. Es decir que la inflación hace justamente esta tendencia, que es el dibujito. Empieza para arriba. ¿Lo ven? Y esto es efectivamente lo que está pasando. La inflación de julio pinta más para arriba. Así que empezá a aprovechar, usá el aguinaldo bien, comprá las cosas que podés necesitar, porque lo más probable es que los precios durante este mes sigan subiendo. Finalmente, el tercer punto, y no por ello menos importante, que tenemos es el tema de la energía. ¿Qué está pasando con la energía? El gobierno tenía para subsidios, para todo el año, 18 mil millones de pesos. En junio ya se usó los 18 mil millones de pesos. O sea que se usó todo lo que tenía para subsidios. Le va a costar mucho al gobierno seguir manteniendo el subsidio de energía eléctrica. La importación creció muchísimo. Ya vamos a tenerlo como una parte de la trivia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la energía? La energía, anda pensando que la electricidad y el gas, después de las elecciones, van a empezar a subir fuerte. Tenedlo en cuenta. Efectivamente, hasta las elecciones no creo que pase nada, porque es una cuestión del gobierno. Pero no es sostenible el precio de las energías que está teniendo hoy la Argentina. Esto, efectivamente, anda a decir que anda preparándote y anda pensando que después de las elecciones de octubre, el tema de la energía va a empezar a tener que subir. El gobierno no puede seguir gastando los subsidios que está gastando y no puede seguir gastando los dólares que está gastando con la importación de energía. 7 mil 500 millones de dólares de déficit energético. Así que, anda pensando este tema, el tema energético, y anda cuidándote. ¿Por qué? Porque seguramente después de octubre van a venir los aumentos de los precios de la energía. Entonces, pan de 10 pesos, difícilmente lo consigas, va a ser hasta las 10 de la mañana. Pero anda pensando que el pan en tu dieta va a tener que empezar a cambiar. La inflación se sigue para arriba. Empezá a organizarlo. Vamos a charlarlo con Nicolás acá hoy. Y el tema energético, que es un temón, bueno, va a ir complicándose con el momento del tiempo. Así que, muchachos, estos son los temas que vamos a estar siguiendo. Y ahora, las preguntas y respuestas que ustedes tienen, mientras va cayendo gente, al estudio. Cada uno viene acá. Soy empleada de un banco y tengo la posibilidad de sacar un crédito hipotecario. Tasa escalonada a 12 años. Los tres primeros al 14,50. Los siguientes al 15,50. Y los últimos, 6 a 16,50. Pero tengo temor. ¿Subirán los sueldos para amortizar el ajuste? Entonces, Débora, sinceramente, Débora, sacalo ya. No te quepa la menor duda. No te preocupes. La inflación llegó en Argentina para quedarse. No vas a tener ningún tipo de inconveniente con esa escalada. ¿Por qué? Porque eso ya es sobre un valor de 100. Entonces, ya con que suba 14, tu sueldo ya subió 22, 23. Ya te ganaste la diferencia. Y tu sueldo no va a bajar nominalmente. Cuando suba el otro 14, tu sueldo va a tocar un poquitito, pero ya vas a tener los 23. Entonces, no te quepa la menor duda. Vos agarrá viaje. Si podés, no lo dudes. Hacelo ya y cómprate lo que querés comprarte. Vamos a la siguiente. Esta de Facebook también, ¿eh? Tommy, tenemos que comprar un auto y no sabemos si hacer el negocio con el concesionario, entregando un porcentaje y luego cuotas, o bien sacar un préstamo en un banco para pagar al contado con algún descuentito, tal vez. A ver, lo que más te conviene, depende de la marca, viste que las empresas automotrices tienen su compañía financiera. Es decir, que la propia automotriz te financia. Lo hace solo para algunos modelos. El caso de Ford, el caso de Peugeot, el caso de General Motors. ¿Qué lo hacen? Lo hacen con sus propios planes. Esos planes tienen tasas de interés muy bajas para algunos modelos. Te estoy hablando del 7,9, te estoy hablando del 9, del 10. Perdón, esto incluye también Volkswagen, ¿sí? Fiat, etc. Es decir, incluye todas estas. Y esa, para mí, es la mejor opción que vos tenés hoy. Si te vas a comprar un auto, pones parte por adelantado y el resto financialo con lo que te ofrece la concesionaria, pero que en realidad te lo está ofreciendo la automotriz. Metete en esos planes, tanto de Ford, tanto de Volkswagen, como de Fiat, como de General Motors, etc. Esa es la mejor. Te están dando de tasas del 7 al 9%. Definitivamente. No te metas en un banco para conseguir un descuentito. No vas a conseguir el descuentito. ¿Por qué? Porque se están vendiendo muchos autos. Entonces, no te quedes con el banco. Quedate con esta opción que hoy por hoy me parece la mejor. Vamos a ir a la trivia, que es la pregunta que yo les había dicho a ustedes. ¿En cuánto se incrementó la importación de energía durante el primer semestre del 2013? ¿22%, 32% o 42%? ¡Vamos! Después vamos a preguntar a Nicolás, si lo sabe. Pero no la vas a contestar. No la vas a contestar. Yo le dije a ustedes que uno de los temas que nos preocupa a todos es qué hacemos con los pocos pesitos que tenemos. Pero lo que queremos en el inversor es también enseñarte a que tomen la decisión y que veas que no es tan difícil. Entonces decidí invitarle a Nicolás Litvicoff. Lo dije bien, ¿no? Litvinoff. Litvinoff. Pero es difícil. Suele pasar. ¿Por qué no te pones uno más? Litvi. Ya está. Bueno, yo en realidad sabe como lo que suelo fácil. Le digo Nico y listo. ¿Cómo estás, Nico? Bien, ¿y vos? Gracias por invitarme. Por favor. Bueno, Nico sacó un libro muy interesante. Nosotros ya lo trajimos al inversor una vez. Que es tu dinero. Sí. Que es cómo cuidarlo. Es tu dinero. Es tu dinero. Ahora tenés es tu tiempo también. Es tu tiempo. A ver, contame la relación entre es tu tiempo y es tu dinero. Bueno, es tu dinero es como el primer paso, ¿no? De tomar conciencia que el dinero que generamos es nuestro y que no hay nadie mejor que nosotros para invertirlo y para darle un destino. Nadie. O sea, si nosotros no tomamos decisión, el dinero solo no se cuida. Y no. Y dárselo a otra persona para que lo administre es una decisión muy cómoda, pero que suele ser muy costosa por los conflictos de intereses que existen. Exactamente. Porque en realidad yo si te manejo... ¿Qué es lo que dicen en esto? Hay posibilidades, por ejemplo, vos vas a una sociedad de bolsa y te dicen mirá, yo te lo manejo, yo te lo administro. Exacto. El tema está que yo no sé muy bien cómo me lo administro. Y el señor gana comisiones cada vez que compra y vende, por ejemplo, una acción. Entonces, él lo que va a querer es que mi compra y venta de acciones se mueva mucho tiempo. Exacto. Y yo quizás no. Y ese es el conflicto, ¿se entiende? Porque él gana plata cuando yo vendo y compro. Pero yo no sé si gano plata cuando vendo y compro. Exacto. Entonces, a veces, no decimos con esto que puede haber mala fe de los administradores, pero sí, por un tema de conflicto de intereses, puede pasar esto. Y es tu tiempo, que es la continuación de es tu dinero en un sentido, tiene que ver con, bueno, ya que tomamos conciencia de que el dinero es nuestro y nadie mejor que nosotros para administrarlo, ahora también tenemos que ver qué hacer con nuestro tiempo, ¿no? En el sentido de, yo creo que se puede trabajar mucho menos que nueve horas por día durante cinco o seis días a la semana. No se lo digas a mi mujer porque yo estoy muy arriba de los nueve. El que quiera, el que quiera, ¿no? Hay gente que por ahí le gusta mucho trabajar y gente que por ahí no o que encuentra otras cosas para hacer. Para hacer. Y esta es la idea, que administrar el tiempo también es toda una decisión. Exactamente. Ahora, Nico, una cosa que cuando nosotros te decidimos traerte acá es porque mucha gente estaba cobrando el aguinaldo, por ejemplo. Y el aguinaldo, una cosa, yo siempre digo, el aguinaldo sirve para pagar las deudas para aquellos gastadores, acá la mayoría de los que están acá en el estudio están pagando deuda de lo que tienen. O sea, que el aguinaldo ya está gastado antes de cobrar. El aguinaldo ya está gastado antes de cobrar, pero hay otros que dicen que lo quiero ahorrar. Sí. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto, con un aguinaldo? Digo, primero como concepto, el aguinaldo conviene ahorrarlo, conviene tenerlo como esquema, sacarlo fuera del flujo. Contame cómo es esto. ¿Cómo lo encaro? Yo creo que siempre conviene ahorrar, porque el ahorro es la base de en algún momento poder tener un retiro o un momento en el cual podemos estar tranquilos con lo que generamos. Entonces, más allá de que sea guinaldo o sueldo, hay que tener una propensión marginal a ahorrar, que se llama. Que sería, bueno, de cada peso que entre, yo voy a ahorrar 20 centavos, 30 centavos de cada peso que entre. Ahora, esto es muy importante, porque, ya lo vamos a hablar con Nico, cuando vos querés ahorrar, mucha gente dice, no, yo gasté, gasté y después no me quedó nada para ahorrar. Está mal eso. Está mal. Es al revés. Lo primero que se hace es cuánto voy a ahorrar y el resto lo gasto. Sí, o una frase muy común es, no sé en qué se me va el dinero, por ejemplo. Y frente a eso, yo lo que recomiendo siempre es tener un control estricto, por lo menos en un primer momento, de todos los ingresos y egresos que yo tengo, anotándolo en una hoja, en una planilla de Excel, en lo que sea. ¿Por qué somos tan vagos con eso? ¿Por qué le dedicamos tan poco tiempo a nuestra guita? Por falta de cultura financiera. Fíjate que los temas de dinero la gente los aprende en la casa, mirando el comportamiento de los padres, de algún tío, de algún amigo del padre. No hay otra forma de aprender el tema de dinero, porque ni en el colegio primario, secundario, y menos en la universidad, nadie te enseña el tema de dinero. Nadie te enseña el tema de dinero. Nadie te enseña el que hacer con tu guita. No, podés estudiar la carrera de economista, como hice yo, durante 5 o 6 años, y no vas a ver nada que tenga que ver con cómo administrar tu dinero personal. O sea, cómo tomar las decisiones de ahorro. Exactamente. Entonces, como aprendemos en base a lo que vemos, en nuestra casa puede existir una noción acerca del dinero, que puede ser el dinero como algo culposo, como que los que tienen dinero son corruptos, o algo habrán hecho, el bil metal. Y eso hace que después querramos desprendernos rápidamente. Pero vos decís que hay un asismo, mucha gente me está llamando, y eso me preocupa a mí ahora, porque también me están mandando el tema de que hay gente que está recibiendo indemnizaciones. Sí. Eso a mí me preocupa mucho, porque significa que hay gente que se queda sin un ingreso corriente. Exactamente. ¿Qué estrategia general le podemos decir que lo que piense? Porque va a necesitar parte del flujo de eso. Claro. ¿Qué tiene que hacer una inversión muy arriesgada? ¿Cómo lo dividirías? Supone que el tipo recibió 100 mil pesos de indemnización. ¿Cómo lo dividimos? ¿Lo dividimos en tres partes, en dos? ¿Qué le aconsejáis? Bueno, siempre, vos lo sabés muy bien, dar recomendación de inversión es mucho en función de la persona o el perfil del cliente. No es lo mismo una gente que tiene una cuenta en el exterior y que puede invertir en acciones en Estados Unidos que alguien que cobró el aguinaldo. ¿Qué le agrega el precio? Pero yo creo que hoy en día una parte importante de los ahorros tiene que estar dolarizada, digamos un 70%. Esto que antes no se podía hablar hasta hace poco de tener ahorros en dólares porque era casi casi ilegal tener dólares para ahorro. Sí, totalmente. Ahora con lo de CEDIN cambió, porque vos le podés decir a alguien invertí en CEDIN que lo está dolarizando. Exactamente. Entonces, yo creo que un 70% tendría que estar en dólares. O sea, eso puede ser comprar bonos BODEN 2015, BODEN 2017, Dólar Link, por ejemplo. Dólar Link también. Y CEDIN es que ahora se está abriendo este mercado nuevo. Hay que ver si el gobierno cumple con las expectativas de repatriar entre 3.000 o 5.000 millones. Hasta ahora van 3 millones, digamos. Van 3 millones, pero es muy pronto porque nadie se meteó todavía. Todos quieren ver cómo va funcionando. Hasta septiembre hay tiempo y se espera que la masa fuerte esté al vencimiento. Incluso se piensa que se puede prorrogar un mes más, hasta octubre. O sea, que el 70% podría que sea con algún tipo de activo financiero que esté vinculado al tema del dólar. Sí, o dólar abajo del colchón. Porque vos podés ir a la bolsa de comercio, como decías vos recién, con los bonos comprarlos y hacerte dólar billete y tenerlos en una caja de seguridad o lo que sea. Eso con una parte que sería el 70%. Y el otro 30%, hay formas de invertir ahora en pesos con tasas que son muy atractivas. Yo, por ejemplo, con una inversión en pesos ahora no aceptaría menos de un 25% anual. Porque me parece que es la inflación y también el riesgo de estar colocado en pesos. Pero no hay opciones demasiado. Hay algunas, sí, hay que buscar. Por ejemplo, hay unas empresas que se dedican a lo que se llama finanzas colaborativas. Que es un esquema muy interesante que está funcionando acá en la Argentina en donde está todo bien estructurado y lo que se hace es puentear a los bancos y la gente que necesita un crédito para cambiar el auto, para refaccionar la casa, los linkean directamente con los inversores. Ah, con lo cual es directamente obviven a ser intermediación. Por lo tanto, el que paga el préstamo lo paga más barato y el que da el préstamo... Pero existen ciertas limitaciones que están buenas para proteger al ahorrista. Como que, por ejemplo, no podés invertir más de un 5% de lo que vos tenés posicionado, entonces vas atomizando. Bueno, eso está dando un rendimiento del casi 34% anual en pesos. Una pregunta, Nico, porque cuando a veces me ofrecen demasiada rentabilidad, ¿no te da un poco de miedo? Digo, hay un fondo, por ejemplo, que está ofreciendo en dólares 14-15%. Es como medio insostenible eso, ¿no? Hay que tenerle cuidado. Bueno, una cosa es en dólares y otra cosa es en pesos, ¿no? Por eso te digo, 34 en pesos está bien arrazonable. Sí, 34 en pesos es razonable porque simplemente el diferencial de lo que cobran los bancos por la tasa activa y la tasa pasiva, vos sabés que te pueden cobrar por un préstamo para un auto hasta el 60%. Pero mucha gente viene y me dice, mirá, vos dame tu ahorro y yo a vos te voy a dar un montón de plata. El otro día me decía una persona, mirá, me dijeron, yo pongo 100.000 pesos y me dan 4.000 por mes todos los meses. 4.000, yo dije, 4 por 12, 48, te están dando 50.000 pesos. Con 100.000 te dan 50.000 por costa. Un 50% anual de tasa. Dije, garantizado. ¿Garantizado con qué? Digo, mi pregunta es la siguiente, ¿cuánto viene el amigo que te ofrece eso? ¿Vos qué tenés que hacer? Sí. Mucho cuidado, ¿no? Sí, dos cositas. Primero, cuando dicen garantizado, casi siempre se refieren al capital inicial. O sea, a los 100.000 pesos. A los 100.000 pesos. No al rendimiento. No al rendimiento. Entonces, esos 100.000 pesos dentro de un año son un 24% menos por la inflación. Entonces, garantizado en términos reales no está. Nada. Exactamente. Eso por un lado. Y después, bueno, el conflicto de intereses que hablábamos también recién, ¿no? O sea, es muy raro que se puedan obtener esas tasas de rentabilidad sin quebrantar el axioma máximo de las finanzas, que es a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Entonces, el riesgo siempre está. Y cuando uno empieza a aprender de los temas de dinero, puede detectar dónde están esos riesgos para después no correr riesgos que no está dispuesto, ¿no? O sea, lo importante para la gente no es que no asuma riesgos, sino que lo importante es que conozca el riesgo que asume. El riesgo más importante está no saber lo que se está haciendo. Ese es el riesgo más alto. Y eso es lo que no obtener. Y ese es el riesgo que ocurre la mayoría. Claro, la mayoría de la gente es que en realidad no sabe qué riesgo está teniendo. Exactamente. Que este es lo que está abajo de todo esto. Ahora uno pregunta. Mucha gente está teniendo la plata en la... Agarra los dólares y los pone en la caja de seguridad. Sí. Ahora, ¿eso es perder plata también o no? Bueno, depende porque fíjate que el dólar pegó un salto de los 4 y pico hasta los 8.40 que está ahora. Entonces, en términos de pesos, es uno de los pocos países del mundo que ocurre esa devaluación. O sea, que vos teniendo dólares ganás en pesos. Ganás en pesos. O sea, ahí viene otro tema importante también y bastante controvertido que es en qué moneda mido mi rentabilidad. Claro. Que eso lo tienen muchos. Porque si vos tenés una canasta que tenés, como decíamos recién, 70% de dólares, 30% en pesos, decís, bueno, ¿en qué moneda rindo mi rentabilidad? Si la medís en dólares, por ejemplo, y es muy difícil hoy en día en la Argentina obtener rentabilidades positivas en dólares invirtiendo en la Argentina. Correcto. ¿Por qué? Porque no hay instrumentos que se pueden... Para hacerlo. Exacto. Bueno, ahora con el tema del blanqueo hay un bono que no está teniendo mucha repercusión. Exactamente. Que paga el 4% anual en dólares o una cosa así. Nico, muchísimas gracias por venir a nosotros. No, gracias por invitarme. Así que saben, dedíquenle su tiempo, dedíquenle el tema de las finanzas. Empiecen a aprender. Sepan bien los riesgos que van a correr. Pero después no digan, porque también podemos dar un asesoramiento personal. Eso tenés que dedicarle tiempo vos a saber cómo protegés tus ahorros. Muchos están queriendo comprarse un auto. Bueno, chicos, no es una inversión. Quieren darse el gusto. Hay una oportunidad ahí, bueno. Pero no es una inversión. Después es importante tener sus ahorros. Vamos a ir entonces a una pausa y enseguida volvemos con muchísimas más información. ¿Te querés ir de viaje con tus hijos? ¿Y quién te dice que vamos a dar un par de tips? Muy bien, vamos a ver primero. ¿Se acuerdan de la trivia, no? A ver cómo había quedado la trivia. Sí, señores. ¿Cuánto? Vamos a ver. ¿Cuánto había crecido? ¿Eh? Importación de energía. En el primer semestre del 2013, comparado con el 2012, 22, 32%, 42%, la respuesta es 32%. Según la aduana, el gobierno importó combustibles y otros productos seleccionados por 1.760 millones de dólares, solo durante el mes de junio. Así que muy, pero muy para arriba. Por eso el déficit energético es muy grande. Vamos a seguir contestando preguntas. Una, ya ahora por Twitter. Sacamos Facebook. Viene por Twitter, ¿eh? Bueno, ya no se realiza el 10% del descuento con las tarjetas en electrodoméstico. ¿Qué es lo que cambió? Mirá, lo que te cambió es que en general decidieron que ya el 10% no tenía sentido. Y lo que no tenía sentido era que tenga cada banco un acuerdo con las empresas vendedoras de electrodomésticos. Entonces se decidió unificar todo. ¿Qué pasa? Ya hoy vas con cualquier tarjeta y tenés el mismo tratamiento. ¿Qué es qué? Cuotas fijas sin intereses. 12 en todos los productos, 18 en algunos otros y 24 en algunos otros. Pero vas con cualquier tarjeta. Antes tenías que ir con la tarjeta del banco específicamente. ¿Qué hicieron los, como acuerdo los bancos? Dijeron, basta de pelearnos entre nosotros por a ver quién tiene acá, quién tiene allá. Y lo que decidieron es directamente unificarse. Entonces perdieron todos los descuentos. ¿Qué ganaste? Que tengas plazo. Entonces hoy vas, te querés comprar un televisor, por ejemplo, y tenés 24 cuotas en pesos sin intereses, con cualquiera de las tarjetas. Muy bien, señores, tenemos nuestra invitada. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Bien, acá andamos. Muy bien, ¿de en serio? Sí, sí, muy bien. Viaje con chicos. Ese sí que es un lío. ¿Cómo nos organizamos con eso? Y con tiempo. Y con tiempo. Con tiempo, eso es lo más importante. Eso es importante, ¿no? Sí, totalmente. Porque nosotros solemos como argentinos ir dejando las cosas, dejando las cosas y después decimos, ¡ay, me tengo que ir! Y ya la cosa está complicadísima. En este momento, sí. O sea, las vacaciones de invierno ya, digamos, han sido contratadas un mes y medio atrás. Y ya, digamos, está todo, todo organizado para las familias, para este año, nieve, Brasil, Caribe, Disney. Eso ya está todo prácticamente cerrado, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, Marisa, ¿cuál es el tema? Que esto es importante, el consejo aparte. ¿Por qué no planificamos? ¿No deberíamos planificar? Porque, aparte, si uno contrata las cosas a su último momento, le sale todo más caro, ¿no? Sí, un 20, un 30% más caro para empezar, digamos. La realidad es que las familias cada vez están aprendiendo a contratar con más anticipación, porque empiezan a percibir la conveniencia. Y este año se da un caso muy particular, que es el de las elecciones, y que genera cierta incertidumbre, y eso ha, de algún modo, empujado a una cantidad de consultas previas, que, obviamente, los hoteleros también han tomado en cuenta de esto, las compañías aéreas también, y empezaron a publicar ya promociones de compra anticipada, que permiten cumplir con estas expectativas de la gente en ya empezar a tener previstas invocaciones. Exactamente. Entonces, nosotros ya empezamos a planificar ahora, y empezar a cerrar ahora, y pagar ahora. Sí, eso es lo que más conviene. Ante las elecciones, efectivamente, los viajes que son para enero, febrero, marzo. Para enero, febrero, este es el momento. Y hay oportunidades, o sea, ya hay paquetes, ya hay todo. Ya hay oportunidades, esta última semana, por lo menos los resorts del Caribe, de Brasil, ya han publicado promociones muy convenientes para comprar antes del primero de octubre. O sea, que ya es posible. Ya es posible hacerlo. Sí, sí. Una cosa, a ver, para una familia, ¿qué te conviene? O sea, el paquetito cerrado del All Inclusive, o sea, vas a un lugarcito, te dejan los chicos, etc. O también hay una cuestión de aventuras, de que tengan cosas que hay para los chicos y para los grandes. ¿Cómo es el modelo en general? Eso depende mucho del perfil de cada familia. La realidad es que el Resort All Inclusive, en este momento, provee de ambas, digamos, inquietudes, ¿no? Porque si bien tienen recreación para los chicos durante todo el día, los chicos no están todo el día en el club de niños. Sí, correcto. Pero bueno, también hay un rato en el que ellos pueden estar, compartir con otros niños, y a su vez los adultos ir al spa, descansar, practicar algún deporte. Incluso estos resorts proveen actividades también de aventura dentro de su mismo complejo. ¿Y a Alba a la Argentina le gusta eso, no? Tenemos una placa, me parece, ¿no? Le encanta. En la cual tenemos los principios, lugares más elegidos. A ver, vamos a ver, lugares más elegidos. Cuba All Inclusive, que te sale unos 45 mil pesos aproximadamente para toda la familia. Exactamente, eso es una semana, y estamos hablando de un Caribe, para tener una referencia, de un Caribe relativamente económico. Isla Margarita y Cuba son los más económicos. Y después, un complejo... Pero es una semana y no gastás nada más. Nada, eso es... Todo. Todo, exactamente. Está todo incluido, con aéreo, con todo. Incluso con aéreo, y una consulta, digamos, que ha surgido en los últimos tiempos, a raíz de la percepción AFIP del 20% que ha sumado... Ah, ¿eso incluye el 20%? Exactamente. En Viaje con Chicos, nosotros, digamos, preferimos dar un precio ya final, para que después no exista ninguna confusión. Claro, que la gente no venga con la idea de que... No, son 45, y eso es todo. Y eso es todo. Nada de la letra chica. De la letra chica. Sí, muy buena esa decisión, Marisa, porque si no... Yo el otro día veía, qué sé yo, que un tipo decía, una promoción y me pareció relativamente barato. Exacto. Y después empezaste a incluir, te sumaba impuestos, te sumaba el 20%, te sumaba todo, y te daba un 50% más casi. Claro, justamente esa es la razón, digamos, de poner un precio. Un precio en el que esté bien transparente cuál va a ser tu gasto final, siguiente tus vacaciones. Por lo menos es nuestra manera de trabajar. En Brasil, un complejo también, All Inclusive, incluye pasajes aéreos, una semana, traslados. No hay más nada en qué gastar, porque también está la duda. No es que uno por ahí no tenga más nada en qué gastar. Quizás uno quiere alguna cosa, pero sinceramente no hay, porque uno tiene todo absolutamente incluido. Y esto es importante por el tema de, a ver, cómo nos hacemos de reales o de divisas si queremos, necesitamos. No vamos a necesitar. Por Inclusive, vale la pena, por aquellos que no lo sepan, yo creo que la mayoría ya lo sabe, pero es que vos tenés incluido todo lo que dentro de ahí, todas las comidas que vos querés, no tenés por qué salir del lugar donde vos estás, todas las bebidas también incluidas, excepto que quieras comprar algún souvenir, nada más que eso. Todo. Por lo tanto, el problema de necesitar comprar monedas de reales, por ejemplo, si vas a... Nos relajamos con eso. Te relajás, porque no lo necesitas. Nos relajamos y, sinceramente, si hay algún gasto extra, como por ejemplo, masajes o algo que uno quiera tener, digamos, de atención personalizada, todos con tarjeta de crédito. Todos con tarjeta de crédito. Todos, y los brasileros, todos saben nuestra situación y todos se han bancarizado de modo, obviamente, de que nosotros podamos consumir sin ese problema. Mi hijo en enero fue justamente a la zona de Ferrugem, en Brasil. Y le dije, bueno, si vas a la tarjeta de crédito, le di algo de reales que yo tenía, qué sé yo. Me dice, ¿en la playa para comprar el choclo? Con tarjeta. Con tarjeta, exactamente. Todo con tarjeta. Vos, argentinos, todo con tarjeta. Ferrugem, embucio, sí. En destinos que por ahí no están estos complejos. Igualmente, digamos, se han hecho de un sistema para que podamos consumir en la playa, al vendedor de la playa, sin ningún tipo de inconvenientes. Muy bien, y después tenemos, por ejemplo, Mariloche. Con, claro, que estas son las típicas comparaciones que hacen las familias, sobre todo en vacaciones de invierno. Vamos, nos quedamos a Argentina, vamos a la nieve, vamos a la playa, ¿qué nos conviene? Y ahí es donde, bueno, Bariloche con una opción de pasajes aéreos, también una semana como para tener una referencia. Pero esto es con desayuno. Con desayuno es ese caso. Ese es con desayuno. Eso lo incluye. Acá tenemos que pensar en los paseos, en las comidas, ¿sí? Y todo lo demás. Extra. Exactamente. Esa es una referencia. Después, por supuesto, en nuestro país hay otras opciones muy preguntadas por familia. Esto es una familia, esto es familia típica. Dos adultos y dos menores. Y dos menores de 11 años. Dos menores de 11 años. Exacto. Este es el paquete. Ese es el paquete. Y los All Inclusive también, ¿no? Sí, sí, los All Inclusive también, sí. Ahora, y el modelo argentino, lo que más le gusta es esto, ¿no? O sea, el tema Cuba, por ejemplo, para los argentinos es... El Cuba y es el ideario de la playa con la palmera, la arena blanca, así, el relax total. Y sí, eso se cumple en Cuba. Se cumple en Cuba, se cumple en Punta Cana, en Riviera Maya. O sea, y ahora la gente está aprovechando irse afuera, ¿no? No tanto en Argentina. O sea, de estos paquetes que estoy viendo yo, porque digo, por ejemplo, irte una semana, costa dos aguas, y te sale más barato que irte a Bariloche. Ahora, si yo le tome sumar a Bariloche todos los gastos que voy a tener, quizás ir a Cuba me sale más barato que... También, sí. Esa es una evaluación muy coherente. Y incluso aquellos que hacen la consulta, bueno, ¿qué me conviene? Y sí, se termina vendiendo siempre en este instante Bariloche, Brasil, Caribe, e incluso Disney. Sí, sí, claro. Ah, incluso Disney también, ¿no? Incluso Disney también. También, quizás un poquito, obviamente, más que... ¿Qué es el tema de las chicas de quinceañeras también? ¿Alguno que pueden quinceañeras? Sí, hay muchos paquetes de quinceañeras diferentes, a cruceros, a Disney, sigue existiendo con mucho éxito. Ah, cruceros también, ¿no? Sí, ahora a fin de junio estuve en un crucero por el Caribe Sur. 300 chicas quinceañeras subieron en Cartagena al barco. Sinceramente, la pasaron muy bien. Eso es un lugar para... Ella sí, ahora, si había un pasajero que estaba con esas 300... Bueno, estábamos todos, había 3.000 personas, la experiencia de un crucero de... O sea, de la experiencia... Acá a algunos se les iluminó la cara, pero son unos turros estos... Familiar y para todas las edades, la verdad es que el crucero es una alternativa ideal, ¿sí? De diversión y del todo incluido. Marisa, viaje con chicos, ¿cómo es? Viajeconchicos.com.ar A planificar, entonces, ¿eh? Ya no solo las vacaciones de invierno, lo que hay que hacer es aprovecharse. Hay muchas promociones que empiezan a hacer para cerrarlas antes del primero de octubre y las puedas disfrutar después en las vacaciones, durante diciembre, enero, febrero y marzo. Empezá a organizarte y planificar lo que te va a salir bastante más conveniente. Un detalle más. ¿Eh? ¿Se puede? Un detalle más. Dale. El tema de la financiación. Es súper conveniente financiar. 12 cuotas de pesos sin interés. Exacto. ¿Escuchaste? 12 cuotas de pesos sin interés. Aprovechalo. Es la clave, es la clave de la conveniencia de viajar. Muchas gracias, Marisa. No, gracias a vos, Tomás. Bueno, señores, después del viaje vamos acá, te viene la política, acuerda que vienen las elecciones. Claudio Lozano está allá en el piso y va a estar hablando con nosotros de los temas económicos que te conciernen a vos. Ya volvemos. Bueno, señores, continuamos acá en El Inversor y antes de entrar con Claudio Lozano vamos a seguir contestando algunas preguntas que tenemos por Twitter. A ver, vamos, la siguiente. Con los pasajes en la mano, ¿se puede hacer algún reclamo en AFIP para que autoricen comprar la moneda del país de destino? La respuesta es que no hace falta ni siquiera ir con el pasaje en la mano a la AFIP. Vos decís que vas a viajar, te metés por la página web, llenas tu formulario, tenés que tener clave fiscal. Si no tenés clave fiscal, ahí sí tenés que ir a la sucursal de la AFIP a pedir que tenés tu clave fiscal. Pero si no, te metés en la página web, ahí te va a decir quién sos, te va a preguntar, va a ver tu capacidad contributiva y te va a decir si podés o no comprar y cuántas monedas vas a poder comprar del destino. Si te autoriza tanto, te va a decir que pongas el pasaje, te va a pedir toda la información, vos no te preocupes, tenés un formulario así de largo. Si querés, andá a la sucursal, pero eso lo podés resolver por la página web. ¿Cuánto te va a autorizar? Va a depender de tu capacidad contributiva. La mayoría de la gente, cada vez le está diciendo montos muy chicos. Lo máximo en promedio, calculá, son 80 dólares por adulto por día con un máximo de 15 días. Eso como máximo. A partir de ahí, para abajo. Claudio Lozano, ¿cómo estás? Muy bien, Tomás. ¿Cómo te va? Mucho de la campaña. ¿Bien vos? Bien, bien, acá corriendo de un lado a otro. De un lado a otro. Sí, por ahí. Claudio, pues le digo, tenés una actividad en el caballito, vino para acá y ahora se vuelve para allá. Exactamente, exactamente. Bueno, Claudio, estamos entrevistando en el inversor a todos los que son o saben mucho de economía para ver cómo vemos la situación económica, qué perspectivas hay, estas dudas que tiene la gente en general y qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, hicimos la coyuntura. Hice tres temitas, así que quería saber tu opinión. Tema pan. Dejemos el tomate. Tomate lo dejamos. Dejemos el tomate. Tema pan. ¿Qué culpa tiene el tomate? ¿Qué culpa tiene el tomate de estar prendido en la mata? Claro. Después, tenemos inflación, que es el último dato que está empezando a dar para arriba y que julio es en alguna que va a estar para arriba. Bueno, empezamos por el tema del pan. ¿Cómo estás viendo el tema del pan? Mirá, cuando las cosas se manejan mal, salen mal. O sea, eso está... Digo, no hay mucha vuelta en eso. La pregunta es, ¿era tanta sorpresa que iba a faltar la harina para esta época o los que el precio iba a subir bastante? No hay ninguna razón para que falte. Eso es lo primero que tiene que quedar claro. Sacando las cuestiones de orden estructural, digo, Argentina tiene un problema, que es el avance formidable de la soja, lo cual estancó la superficie sembrada de trigo. Consecuentemente, ahí hay una discusión de fondo respecto a que si nosotros tenemos que seguir permitiendo que la soja pase por encima de todo. Correcto. Ese es un tema. Pero sacando eso, igualmente Argentina produjo en esta campaña 9 millones de toneladas de trigo. Necesita alrededor de 5 millones para resolver el... Sí, por ejemplo. Alrededor, entre el abastecimiento interno, las semillas, más o menos estamos ahí. Consecuentemente, digo, no es que falte, no tendría por qué faltar. Ahora, ocurre que en junio del 2012, Guillermo Moreno le dio una autorización para comprar, para exportar a los exportadores, de hasta 6 millones de toneladas. Ok. Cuando todavía no se había definido... Ni sequía se sabía cuánto iba a haber. Cuánto iba a ser la cosecha. Por lo tanto, los exportadores compraron 5 millones aproximadamente. Luego, cuando se percibió que la cosecha era de 9, digo, primero, ¿por qué lo hizo Moreno eso? Claro. Porque quiso que le adelantaran dólares. No, porque el exportador cuando compra ya trae los dólares, independientemente de que los saques todavía. Exactamente. Y el Estado tiene retenciones. Por lo tanto, había una necesidad por parte del gobierno nacional, básicamente por el tema de la administración de las divisas. Consecuentemente, digo, compraron 5, había 9, no alcanza para abastecer el mercado interno. ¿Qué terminó pasando? El gobierno dijo, bueno, no exporten más de 3, pero no importa, no exporten más de 3, pero el dueño tiene 2 millones más. Consecuentemente, ¿qué han hecho? Desabastecieron el mercado interno, consecuentemente el precio se fue a las nubes. Por otra parte, además, los exportadores son los dueños principales de los molinos. O sea que no es que tenemos exportador por un lado, molineros por otro, digo, Cargill es la principal exportadora y el principal dueño de molinos en la Argentina. Hay exportadores que no son molineros y hay molineros que no son exportadores. Sí, pero digo, pero los primeros, los principales, digo, Cargill es la principal exportadora y la principal dueña de molinos en el país. Consecuentemente, hay una relación directa entre exportadores y molineros que les permite tener una capacidad de fijación del precio en el mercado muy grande. Síntesis, lo que hay acá es una regulación pública que no es pública. Es una regulación en donde Moreno establece vínculos con sectores en función de su necesidad puntual, no en función del interés público. El interés público sería que el PAN tuviera el precio que tiene que tener en un país como la Argentina. Así que me parece que lo que está en debate es qué tipo de Estado necesitamos, no es el de Moreno. Eso definitivamente. Ahora, vamos a segunda parte, porque esto está empezando a pegarle, sube el PAN, sube las cosas, la inflación empezó a subir. Ahora, otra vez retoma un... Pero aparte eso establece como consecuencia que, digamos, en la fuerza de trabajo el salario tiende a reclamar más, porque si el PAN te sale más caro, te sale más caro vivir, te sale más caro comer, por lo tanto la presión salarial es mayor. Consecuentemente, los costos para el sector productivo también son mayores. Por lo tanto, eso obviamente comienza a dinamizar de vuelta el tema de precios. Así que efectivamente tenemos un impacto en precios mayor. Ahora, ¿qué está pasando acá? Yo hubiera jurado que el gobierno iba a eliminar el pago de ganancias para el aguinaldo. Basta por una cuestión, te diría... Pero la cantidad que me está consultando a mí me dice, impresionante la cantidad que se me saca del salario a muchísimos trabajadores cuando entró con el aguinaldo. ¿Por qué el Estado se está metiendo en ese pago? Yo creo que hay... Digo, aparte de que se hizo todo mal hasta acá, y bueno, no fuimos actualizando el mínimo no imponible, tampoco las escalas. Con lo cual, todo esto es un verdadero disparate en donde, incluso hasta si algunos debieran pagar, otros no debieran pagar lo que están pagando. Digo, cuando empezó la gestión de Cristina Kirchner en el 2007, pagaban ganancias 500.000 trabajadores. Hoy pagan 2 millones. O sea, se multiplicó por 4. Claro. A mí mucha gente me pregunta si yo estoy de acuerdo o no con que paguen ganancias algunos trabajadores. Yo dije, ¿algunos trabajadores? Por supuesto que sí, claro. Ahora, ¿2 millones? No, no. Entonces digo, no, tampoco es el reclamo principal, porque también es bueno decir, son 2 millones de trabajadores sobre 17 millones de población laboral. Digo, 9 de cada 10 trabajadores ganan menos de 7.000 pesos. El tema del impuesto a las ganancias es un problema injusto, porque no tiene lógica que alguien que gana 8.000 pesos... Pague impuesto a las ganancias. Pague impuesto a las ganancias, cuando alguien que en 24 horas puede hacer un millón de mangos en la bolsa, no los pague. Eso no es muy justo. Ahora, me parece que el gobierno, ¿por qué no lo está haciendo? Porque cualquier cosa que haga le resiente recaudación. Y el gobierno tiene una situación donde hay cerca de 80.000 o 90.000 millones de mangos de déficit del Estado Nacional. Así que, en alguna medida, la razón por la cual no se termina de resolver este tema es porque hay recursos que se perderían y para compensarlos habría que ir sobre algunos otros sectores. Hay uno que no se está buscando, que es el tema de la renta financiera. Ese podría compensar. Ahora empezaron a hablar de esto. Hay muchos proyectos, hace mucho tiempo, que por lo menos en el Parlamento Nacional, nosotros y otros bloques, venimos insistiendo con este tema, de reformar ese impuesto que ya es un desastre, porque le cobra más a los que menos tienen en lugar de cobrarle más a quienes más tienen. Pero bueno... Pero por ahora está ahí. Por ahora está ahí. Hay alguna señal del gobierno de empezar a conversarlo. Pero ojalá avancemos. Yo decía, ojalá tengamos elecciones todas las semanas, así hacemos una reforma tributaria. Claro. ¿No? ¿Te sorprendió esto que está pasando, por ejemplo, lo de Jaime, lo de convocar a Moreno? O sea, que la justicia como que empezó a convocar a Moreno, convoca a Jaime. ¿Están vinculados estos temas de lo que ha pasado con la economía argentina? Ojalá signifique un cambio de clima político que nos permita avanzar para terminar con cuestiones de impunidad que son complicadas. La verdad que lo de Jaime es impresentable. Es alguien que está señalado en por lo menos 20 causas, que hace tiempo que debería estar detenido, que por detrás del modo en que él ha financiado de manera ilegal el desarrollo político de la estrategia gubernamental, hay muertos. El tema de 11, Castelar, digo, el régimen en materia ferroviaria tiene que ver con este problema, por lo tanto, a mí me parece muy bien que avancemos, digo, la preocupación es que da la sensación de que Jaime está más que prófugo, está conversando qué es lo que tiene que decir o dejar de decir, ¿no? Esta daría la sensación. Pero ojalá que podamos, de la mano de estas elecciones, correr un poco el clima de impunidad y que los que tienen que estar presos estén. Claudio, ¿qué se puede hacer con el tema del transporte público? Que en Argentina es una cosa que es terrible. Digamos, vos subís a un tren, subís a... Es un verdadero desastre. Los aviones te dejan en los aeropuertos, todo te está pasando, los accidentes en la ruta con los colectivos. Los accidentes están en todos lados, el tema de los controladores aéreos es un problema gravísimo. Ah, se va a privatizar, ¿no? Lo de los controladores. Hay un intento oficial en esa dirección, lo cual terminaría de ser un verdadero desparramo. Ya hoy es un desastre. O sea, hoy ya es un desastre. Hoy ya es un desastre y podría ser peor. Ahora hay una estrategia oficial que esperemos no prospere. Yo te diría que acá hay un primer problema, no solo en transporte, en otros temas también, que es el tema de la región metropolitana. No se puede administrar el sistema de transporte de capital y del conurbano si no hay una autoridad metropolitana que se haga cargo de esto. Este es el primer tema que no existe. Digo, cuando discutimos el subte, como si el subte fuera algo ajeno al resto del sistema de transporte. Exactamente, es ridículo, es totalmente complementario. En lugar de ir hacia que sea de la ciudad, debiera tener que ver... Es más, debíamos estar discutiendo cómo tenemos subte hacia el Gran Buenos Aires. Claro. Entonces, me parece que hay un problema, primero, de quién regula esto. Nadie se hace cargo de la región metropolitana y este es un problema gravísimo para el conurbano y para la Ciudad de Buenos Aires. Y el otro tema es, hay que revisar las concesiones y hay que armar un esquema de regulación distinto al capital privado. Yo creo que en trenes tiene que haber administración pública y creo que hay que cambiar la regulación sobre el sistema de transporte de colectivos. Claudio Lozano, lo votan. ¿Qué va a hacer en el Parlamento? Casualmente, mi idea de ir al Senado tiene que ver con esto. El Senado debería ser el ámbito natural donde temas como el transporte, temas como la basura, temas como la seguridad, temas como las cuencas hídricas y las inundaciones. Ah, bueno, claro. Ese es el ámbito natural para el debate. Ni el Gobierno Nacional ni el Gobierno de la Ciudad instalan en el Senado el debate este. Y el otro tema, que también es el patrimonio del Senado, es la distribución de fondos entre nación y provincias, la discusión del modelo de organización de las distintas economías regionales en el marco de un modelo que, vía soja, minería, hidrocarburos y demás, ha puesto en debate cómo se distribuye la Tierra. Y la verdad que esto está produciendo una reconfiguración espacial muy importante y hay que dar un debate sobre qué horizonte de país y de qué manera cada región participa en esto. Así que, por un lado lo nacional y por otro la región metropolitana son las dos claves que yo quiero estar. ¿Vos que recorres mucho por la calle? ¿Hay peces en el riachuelo? Vamos a ir a pescar ahora. Ah, ¿ahora vas a pescar? Sí, sí. La semana que viene voy con barco y todo. Una tanda. Y enseguida venimos con el inversor. Vayan mirando, efectivamente, lo que viene en el bloque. Muchísimas gracias, Claudio. Los han de mucha suerte. Chao. Bueno, ahora sigue el viajecito, Claudio. Sigue de rotation. Chao, hasta luego. Bueno, señores, y acá está. Esta es la maquinita que está trabajando en este momento. A ver si la podemos enfocar bien, diré. Ahí estamos, mirá. ¿Qué está haciendo? Bueno, va a ser algo parecido a esto, por ejemplo. Que se puede ver esta monedita que me la hicieron a mí, que dice Bulat también, tiene un peso, etc. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué de tu vida? Bárbaro. Muchas gracias por venir. Bueno, contanos, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué es esto? Bueno, Punta Diseño Industrial, que es nuestra empresa, hace 25 años que está desarrollando y diseñando productos en la Argentina. Y en esta oportunidad venimos a mostrarte lo que son las impresiones 3D. Acá tenemos varias impresiones 3D que son profesionales, digamos. Son de equipos más grandes. Correcto. Pero vos todo esto lo hiciste con impresoras como esta, más grandes. Más grandes. Más grandes, exacto. Pero se puede hacer todo este tipo de cosas. Exacto. ¿Para qué sirven los prototipos? Esto nació hace 25 años y se desarrolló para hacer prototipos conceptuales o funcionales de productos o nuevos productos que van a salir al mercado. O sea, yo tenía una idea que decía que esto que creo que va a funcionar y lo quiero ver realizado. Exacto. Lo tenía dibujado y lo quiero ver en la realidad. Y esta maquinita te lo hace. Exacto. Con medio de un programa. Es que no te puede hacer esta hélice. Yo quería que esta hélice sea, ver cómo funciona y la hago así. Exacto. Ahora, entonces tengo que ser un experto para poder utilizar todo esto. Bueno, no. Hoy no, porque hoy podés bajar archivos 3D de la internet y podés bajarlos e imprimirlos. Tomás, ¿y vos haces eso? Sí, exactamente. O sea, trato de explicarle a la gente cómo esta máquina hoy en día se volvió tan simple para que la pueda usar cualquier persona. O sea, ¿esto es como bajar básicamente una música? Vos agarrás y decís, mirá, bajo una MP3. Eso es ilegal. Bajo el diseño. No, ya sé, correcto. Esto no es ilegal. No, te estoy diciendo como no iTunes, lo pagás y todo. Pero digo, vos agarrás, lo bajás el diseño y lo podés poner ahí. O le podés hacer modificaciones también. Exacto. Exacto. O sea, hay páginas como, o sea, buscadores donde vos pones, por ejemplo, hay uno que se llama Thingverse. Hay un montón en nuestra página de Facebook, Impresoras 3D. Hace poco publicamos varios buscadores en donde vos podés poner cualquier objeto, por ejemplo, tu celular y te imprimís la carcasa para tu celular. Pero no hay una carcasa, hay un montón de carcasa. Ah, porque vos podés tener esta que te gusta y la imprimís vos y listo. Esto es una carcasa de un celular. Correcto. Es funcional, ¿entendés? Entonces, la idea es la siguiente, vos bajás el archivo de internet, lo cargás al software del equipo y en el software le decís, quiero la pieza en tanto tiempo, en tanta resolución, va a salir tanto, pesa tanto. Agarrás el archivo, lo pones en un pendrive y tocas imprimir. No es más que eso. No es más que eso. No, es tan simple como una impresora. Entonces digo, yo puedo tener, si hago mucho, puedo tener mi propia impresora. Ahora, suponiendo que yo quiero hablar con ustedes y digo, tengo una idea de un diseño, yo se los puedo dar a ustedes y ustedes lo imprimen y lo hacen. Exacto. Hacen las dos cosas. Claro, eso se llama prototipado. Es un servicio que también intentamos. Prototipado. Prototipado rápido. Aprendo toda la terminología. ¿Dónde está el líquido que se utiliza para todo esto? No, este líquido es solamente para que no se desadiera al material de la mesa. Correcto. La mesa es una mesita de vidrio y entonces lo que te permite es mantener esto bien unido. Claro, hay que explicarle cómo funciona, cómo crea la pieza. Cómo crea, cómo crea. A través del archivo 3D, lo que hace el software, como conté antes, es que lo convierte en una instrucción para la máquina. Sí. Lo que hace la máquina es crea las piezas capa por capa. Si ven las piezas que tenemos acá, todas tienen capitas. Claro, te va creando que la capita, la capita, la capita. Si vos querés que no se vean las capitas, simplemente le decís al software que lo imprima con más resolución. Con lo cual te va diluyendo las capitas. Pero el sistema es el mismo. Claro, entonces lo que hace la máquina es imprimir una capa, baja esta mesita de vidrio que vemos acá, baja un nivel, hace otra capa, baja otro nivel. Y va haciendo la capa cada una. Y le podés dar el grosor que vos quieras. Una pregunta, si alguien tiene un diseño y qué sé yo, y quiere hacerlo, más o menos, ¿cuánto cuesta que ustedes le ayuden a hacer el diseño? Depende del tamaño, algo chico. ¿Cómo es el tema? ¿Cuál es el criterio? No, el criterio básicamente es por peso, digamos, y tiempo de la pieza. Lo que pasa es que primero hay que hacer el archivo 3D y ver cuál es la complejidad. Claro. Lo que hoy, digamos, los usuarios de esto son gente que está en diseño, ingeniería, arquitectura, acá podés ver, no sé. Pero esto da más para la casa, ¿no? Este es un producto hogareño. Este es el hogareño, que es la nueva revolución, digamos, que la gente empieza a tener esto. Este es el más simple de todos. Este lo puede usar una señora mayor, porque solo tenés que tocar imprimir, no es completo. No hace falta más que eso. Hay impresoras 3D que imprimen piezas en titanio, que después podés usar como un hueso. Te falta un pedazo de cráneo porque tuviste un accidente en moto. Y una impresora 3D te imprime, te podés hacer un prototipo para después crear la pieza que vas a tener en tu cabeza. ¿Qué vas a creer? Estas han bajado mucho de precio, ¿no? Ahora, todavía siguen siendo caras, pero han bajado mucho de precio. Esta máquina está en 16.000 pesos acá. ¿Ah, 16.000 pesos? Sí, hay máquinas, digamos, tenemos líneas un poco, mucho más caras, pero este es un equipo que empieza, ¿no? Claro, miramos qué fantástico, ¿eh? Así que... No, 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 tengo que tocarlo esto. Y este es un plastiquito que es plástico directamente, ¿no? Es el mismo plástico que se usa para las carcasas de celulares, se llama ABS. ABS. Es el plástico que se usa para carcasas de celulares, para golpes de autos. Miren ustedes, ¿eh? Es fantástico, miren cómo lo hizo esto. Acá no había nada, lo va haciendo parte por parte y tenés, efectivamente, todo un producto ya. Pero expliquemosle a la gente que no es magia, el cartucho sale de acá, acá adentro hay plástico en forma de filamento, que después esta cabecita lo derrite y le da la forma. Y le va dando la forma de lo que vos estás diciendo. Claro. Y digamos, ¿por qué estas impresoras las estamos viendo ahora si existen hace 25 años? Porque el tema está... El tema está en que como toda la tecnología cada vez avanza más, se vuelve más simple, va bajando de precio. Claro, lo que se está logrando ahora con la 3D es que se está masificando, no es que es un invento nuevo, sino que ahora lo podemos llevar a la casa. Exacto. Y este es el punto, por el software que hay disponible en las páginas y porque está más accesible. Exacto. Sí, 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 por la difusión y toda la nueva comunicación que hay hoy en día, se me asistió. Esto con esto, con esto no lo podés hacer. Sí. Pero no, no. Con otra máquina. Con otra máquina. Con otra impresora. Pero eso está fabricado de una sola vuelta. Sí, está para el hijo de Porcel, más o menos, digamos. No, 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 bueno, pero digo... Pero lo podés usar, es funcional. Lo interesante de esto es que es una sola pieza impresa. Sí. No es que está armado en pedazos. Ah, ¿esto lo armó? La máquina, claro. La máquina en una sola pieza. Esto también está hecho en una sola pieza. ¿Está moderno o no esto? ¿Está moderno o no esto? Vivi no quedó, ¿no? Mirá esto. ¿Parezco Superman o no? Mirá esto. Mejor. Mirá eso. Lo que te quiero decir... Ah, lo que te quiero decir... Mirá, de vez esto se mueve. Claro, ¿qué otra forma no podés crearlo? Claro, no podés crearlo si no podés hacerlo, chicos. Exacto. Porque lo que hace la máquina es una nueva forma de crear cosas, ¿entendés? ¿Y me podés hacer un librito? Y hojas todavía no implica. Hojas todavía no podemos hacer, pero esto sí. Jorge, Tomás, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Señor, ya saben, una máquina 3D, cosas nuevas que se pueden hacer. Hasta se puede hacer este cinturón que tengo, que no me combina demasiado bien, pero bueno. Realmente una maravilla. Señor, muchísimas gracias por estar conmigo con el inversor. Muchísimas gracias a todos los chicos del piso. Gracias, productor. Gracias, director. Chau, chicos. Nos vemos. Chau.